Un día más en la Ciudad de México, es hora de grabar un video en esta navecita que acabo de adquirir Ustedes van a ver, les tengo una sorpresa chingona, güey, porque sí, aquí siempre hay calidad De parte de su dios el escorpión dorado, siempre con el mejor contenido, siempre con el desmadre Siempre con el peluche en el estuche, no sé, perro, lo acabamos de atender ¡Eh! ¿Qué haces arriba de nuestro carro, perro? Oye, tranquilo, viejo No, bájate, 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 bájate ¡Pérame! ¡Pérame! ¿Cuál carro? Pues el de Spotify que nos dieron, perro A ver, espérame No había visto que traía Spotify, yo pensé que era el mío Perro ¿Y luego cómo lo hacemos? Pues danos un writer ¿Pámonos? ¿Para dónde van? Pues para allá, para donde vas tú ¡Para que no me hubieran dicho, güey! Sí, pues me hubieran dicho antes, venga, si yo los llevo ¿Qué pasó? ¡Ah, cómo le chingan, culero! ¡Mira nada, mis pinches súbditos! ¿Qué nunca habían visto un pinche dios en la ciudad o qué? ¡Huevo, perro! ¡Dile algo al diente, dile algo al diente! ¡Chero! ¡Huevo! ¡Huevo! Puro pinche Playmobil, ¿no? Señoras y señores, bienvenidos son ustedes a una edición más de la escorpión al volante hoy Pues sí, estamos esperando a los famosos No sé a qué hora van a llegar Porque siempre me caracterizo por tener gente famosa ¿Saben a qué hora llegan? Creo que vienen ahí en la camioneta de trago Ustedes son... ¿Tú eres asistente de quién eres? No soy asistente de... ¡Ya! ¡Ah, ya! ¿Los asistentes ya tienen asistentes? ¡No mames! ¡No mames! Hay días que no los gano ¿Tú eres el pinche Davo? Papi, vamos a servir ¿Y quién es tu copadre? ¡No mames! ¡El pinche... ¿Es el ves? ¡Es el Luis R! ¡No mames! ¡Sí, pal! ¡No mandamos que me hayas tato, viejo! ¡No mames! ¡Es el Luis R! ¿Tú eres el pinche Luis R? ¿El con Ríquez? ¡Ah, mames! Pues ya se armó, cabrón, pinche dos por uno ¡Pinche combo breaker ganador, güey! ¡Ah, huevo! ¡Escorpión al volante con Epsi Davo! ¡Y Luis R con R! ¡Eeeh! ¡A ver, no, no! ¡Está en Dabo! ¡Está en Dabo! ¡Somos los que ya piste pero mejorados! ¡Muestros de ceremonia con doctorado! ¡Mire, me cae la señora! La señora le agarró la potencia del MC Dao, eh. Hombre, si te quieren los de Spotify, eh. Perrío, muchas gracias, güey. México es imparable, reproduce, lo dice. ¡Animo! Esclas somos, carnal. Está la palabra. ¡Félix Fernández! ¡Félix! ¡Félix, soy tu fan! ¡Félix! ¡Ya no me saludas, cada de mis miembros! Yo te enseñé a pinche jugar, cabrón. Yo te enseñé a correr y no te dejaste, güey. A ver, tú sabes que tu dios es el escorpión dorado, güey. ¿Ya aprendiste a jugar o no? Te decepcionaste en Rusia. ¡Ah! Tú eres mejor que tú, gracias a mí no te metieron goles. Es cierto, güey. Pues de qué privilegios, cosas, pinche dao, güey, que tienes ya hasta comercial. Que pues andamos ahí haciendo cositas ahí con la gente de Spotify, mezclando bien ahí los géneros. Por eso estamos haciendo la mezcla, cabrón. ¡Ah, güey! ¡Ya no tardas, Luis! ¡No tardas! Ya salió porque a ti si te dieron comercial, ya a él no. ¡Esa me tocó un panorámico de Luis R por ahí! ¿Cómo estás, carnal? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, mi damo! Mi cliente en el fútbol, no sé si sepas. ¡Ah, por qué! ¡También no es mi asistente para el fútbol! ¡Díganmelo, díganmelo! ¡Díganmelo! 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 No puedes decir que ibas en un lugar porque ibas en todo, sí. ¡Ay, caral, el material es ciudadano del mundo! ¡Sí! ¿Te pareces al pinche Davo? El trotamundo, ¿verdad? ¿Tú todavía sigues hablando español o no, Davo? No, 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 no. Bájale a tu pedo. Tomás, tienes un acento bien cabrón. ¡Ah! ¿Sigues al Monterrey o qué? Sí, perro. Monterrey de mis amores no lo cambio por nada. Saludos a todos los regios. ¡Ah, cálmense, pinche! Sí, pues por si al rato me hago alcalde, perro. Oigan, ¿qué pedo? Esta combinación está muy rara, ¿no? Muy, muy extra... Ya ni tan rara porque cada vez es más común que se mezclen todos estos pinches estilos musicales, todas estas tendencias, porque antes ya estaban bien pinches así divididos, ¿no? Si este video lo hubiéramos hecho hace 30 años, tú a huevo tendrías que traer pinche sombrero. Sí, sí, la neta. ¿No? A huevo y botas. Botas y sombrero. Y resulta que traes hasta una mascota. Sí, tengo una mascota. A ver, enséñanos tu mascota. Peluche, Beliquín. ¡Eh! Bueno, Flavio. A mí me estás metido en la mezcla. ¡Eh! En Chile sí. Tiene su pauta y todo. A mí me metí en la mezcla. Y el pinche Davo tendría que traer tatuajes en la jeta. Ajá. Y blin blin en los dientes. A rapa siempre. A huevo. Y ahora ya se hizo una mezcolanza cabrona. ¿Por qué está pasando eso? Yo opino que son etapas de música, ¿no? Ajá. Son etapas de la música, pero ahorita, 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 ya. Ya no, ya, ya. Ya en este presente. Sí. Ya no es una etapa. Ya se vino a quedarse todo eso. Hacer mezclas con el regional, con el rap, con todo lo que se está. Con la ropa, con torpedos. Yo, la neta, me he visto de sombrero y botas, pero trato de vestirme un poco más urbanón, pero con sombrero y botas. A huevo, a huevo. Y hablas de Gucci, de Prada y todo. Hablo de... Sí. Tengo que... ¿Y tú? ¿Y tú, Davo? Pues al Chile, yo no soy mucho de andar en mis conciertos con sombrero o acá, pero sí estoy mezclando mucho con la música regional. Y, pues ahí de vez en cuando sí me trajo el caballo y para un video sí me pongo un sombrero, pero no es mi fuerte, pero tampoco estoy peleado. Pero sí hubo un momento que era como casi casi requisito, que tenías que tener un uniforme para cantar... Ah, el rap. Sí. Cantar la música regional. Sí. Y ahora ya se hizo un desmadre, una combinación. Se redefinió los géneros. Algunos les llamaron en algún momento que los corridos tumbados. Ah, huevo. ¿No? Que este... Algunos que dicen todavía es música regional. Ahorita mi compare puso en el top los corridos bélicos. ¿Es que no? Los corridos bélicos, exacto. Los corridos bélicos. ¿Qué significan los corridos bélicos para la gente estúpida que nos ve? Corridos bélicos, yo pienso que son corridos violentos. Pero ahora con esto de los corridos bélicos se transforma como la música cierreña, pero más moderno. Niños, los adolescentes están agarrando ese flow, huey, ¿no? Sí. Que se avientan un rapsito y después un bélico y así, huey. Sí, la neta, la neta, huey. Mi morrillo que tiene unos siete años. Ajá. El rap le encanta. Y los corridos bélicos también. ¡Ah, huevo! O sea, el rap, esa rola está perra, paira, ponla y la... ¿Y ustedes van a hacer combinación? ¿Van a hacer una colaboración o no? De hecho, ahorita estábamos hablando de eso. Ahorita estábamos hablando de eso. Ya habíamos hablado anteriormente, pero... Me manda mi compa, aquí me manda... Me manda el audio acá. Pero haz de cuenta que cuando le pico ahí... Me aparece que tengo que descargar una aplicación y la ven, no. Entonces, dije, compa, ahorita que nos topamos, ya le dije, compa... Me la canta. Esa madre está bien cabrona de descargarla. Sí, ya, ya. Parece que no quiere grabarle. No, no, pero fue lo que le dije. Es que yo también... Es que, güey, esa te la mandé por Instagram. Por Instagram no puedes mandar como el archivo... Exacto. Tú la sabes. Cuando se tengan más confianza, se pasa su teléfono. Sí, ya, ya. Se pierda el mío, les pasará su WhatsApp. Tienen que comprometerse en este momento para que ya sean el próximo dueto. Sí. Sí, sí. O sea, no estamos tan que... O sea, sí hay algo ahí que le mandé a mi compa y me gustaría que nos juntáramos en el estudio, que se lleve ahí unos músicos, mi compa, por si le agregamos un instrumento más. Pero en Chile eso ya suena a buena mezcla, ¿no, carnal? Sí, es una mezcla... ¡Ah! Esa palabra está chingona. ¿Ah? La mezcla. Y ya no hay pedo, güey. Ya están incluidos todos los géneros. ¿Eh? A ver, no, eh. Es una pinche... Es una pinche pedo que hizo la tarea, güey. Sí se la sabe. Dale chance al chamaco este. Adiós. Adiós. ¿Soltera o casada? ¿Soltera o casada? ¿Soltera? Señora, no le estoy diciendo a usted. ¡No se apunte! A ver, ¿te gusta el rap? A ver, dime el nombre de tres raperos mexicanos. Este... El patas, el cacas. Todos esos. El cacas. ¿Qué opinas de gente como, por ejemplo, el Santa Fe clan? Es bien barrio. Eh, como MC Da... ¡No empiecen! ¡Chido de boda! ¡Cuídense! ¡En el chido! ¡Nos vemos! Mira, aquí siempre hay famosos. ¡Ay, que una mierda de verdad! Aquí hay famosos siempre. Siempre están esperando a decir la banda. Mira, traen, traen cabrisetas de Cobra Kai. ¡Ajá! ¡Qué veré! Tápense. Hagan cara de que no son famosos y ahorita yo los aprendo. Pónganse caras de más famosos. Estos güeyes no nos ubican ni en otra vida. ¡Ya vayase a estudiar, culeros! ¡Que viva el pop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya se cagaron y casi se pinche madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué viva el pop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A quién están esperando? ¡A quién esperan? ¡A Maiden! ¡A Maiden! ¡A la Lion Maiden! ¡La Lion Maiden! ¡La Lion Maiden vale madres! ¿Pero hay algún placer culposo que tengas así que totalmente alejado de ti? Hablando de la música mexicana que ya se hizo la mezcla. Las vallenatas, güey, que son allá de Colombia, pero pues así que tú digas culposo, pues no, güey, no me arrepiento de cantarlas. Las villeras de Argentina, güey. De México, por ejemplo, ¿cuál grupo que no tiene nada que ver contigo te sabe rolas? ¡Luis Miguel! ¡Ay! ¡Dos, tres! Tampoco todo el repertorio, pero sí, güey. Tienes como... ¡Una que otra de OV7! Un toque popero de OV7 de Luis Miguel, güey, estaría chingón. Calimbita rifado, eh. Calimba es rapero. Fíjate, exactamente. Esas rolas tienen un rap ahí escondido, güey, eh. El amor en la luna se ve un elevador. En un bar, en un niño. En la sombra o en la luz. Llegar a mí, güey. Sí, sí tiene ahí como... Eso tiene ahí un... ¡Pah! ¡Pah! Y ahí tú, Luis. Un placer, no un placer culposo, pero algo que no tenga nada que ver contigo, que te guste. Un viaje. Bueno, yo escuchando los Bukis cada vez que me vengo de allá de viaje o algo. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. ¿Sí? ¿Sí cuenta como Bukis eso o no? Sí, cuenta como Bukis. Ah, güey, güey. Todo lo que cuenta como Marco Antonio yo veo que es como Bukis. Y le mete... De hecho, yo grabé una canción de los Bukis. Ahí sí, no me acuerdo si era Marco Antonio o eran los Bukis. Una que se llama Cuando te acuerdes de mí, yo la grabé a mi estilo. Ajá. Ahora ya. Después... Algo, o sea... Escuchas la canción Cuando te acuerdes de mí y escuchas la mía y... Sabes que se cambió a mi estilo. Será la letra pero la música y todo el pedo. Sí, güey. Exactamente. Hasta la intención se la cambiaste. Todo es diferente. Ajá. Y hasta Julián tiene que pinche espectacular. Uy, hasta el Duincas es espectacular el Luis no. Somos lo que graban records para romper los pinche Duincas, mamón, güey. Hablando de esto... Ahí está otra. Ah, mi ex esposa, Yuridia. Somos lo que hacen... Esa morra también está cabrona. Ah, güey. Está haciendo cosas... Aparte de esta mezculanza. Ella acaba de hacer una pinche rola con la banda MS. A huevo. Sí, güey. Es de la academia, güey. ¿Quién iba a pensar? Estamos hablando de esto. México es imparable. Reproducelo. Ay, pinche Spotify. Ya, ya, tranquilo. Tranquilo, Luis. Ya. Ahorita vas a salir Luis. Ya, tranquilo. Ya cualquiera hace música. Uy, ¿son de las que tienen truco? Uy, mira. Son 100. Ah, chingada. Con cucarachita. Con cucarachita incluido. Con cucarachos todo. ¿Cuánto cuestan? Veinte. Veinte, hermanos. Espérame. Espérame. ¿Qué quieres? Lo llamo. ¿Cuánto es lo más? Espérame. ¿Cuánto es lo más? ¿Cuánto es lo más? Ahí está. Cada quien ya pagó la suya. Cero y cero. Eso. Ándale. El chile que le gusta a Lenzy Dauden. ¿Qué pedo con la cantidad de gente que hay en los conciertos allá en Estados Unidos? No está muy grave. No está. No está. ¿Vas a salir? Te la volaste. No me haces Spancho Barrasa. Somos más shuffle que random, ¿qué significa eso, tu frase? Porque esa parece que es tu frase. No te digas, todavía me ponen una frase ahí medio macabra, ¿no? Es para que le piensen, culero, así piénsete, piénsete. Somos más shuffle que random. Mira, fuera de la iglesia, pa. Fue un milagro, fue un milagro. Y se persigna. Santo Luis R. Conríquez, por favor, es mi lealito. ¿Cuántas personas lo más que has cantado? Aproximadamente. Aproximadamente. Yo, últimamente, ya ves que hay veces que hacen paquetes, ¿no? Sí, sí, sí. Va a cantar Luis R., va a cantar varios, pues. Sí, sí. Los que van de madres, como Larry Hernández. Hace poco hicimos uno en Ontario. ¿Cuántos le caben? Le caben, creo, diez mil. Se llenó completamente. Yo canté solo. ¿Y puro moreno? Puro moreno y puro chino. Es que está cagando la JGL. Es que está cagado eso, güey. Que hay un chingo de público, ¿no? Mucho público. Mucho público. Lo que le venía diciendo aquí a mi compa. Que hay mucho público. Simón, te conocen. Conocen dos, tres canciones tuyas, ¿no? Ajá. Pero también entra el rollo de que cantar un cover es una chulada. Sí, güey. De que la gente se prenda, de que la gente se acuerde de esa canción. Yo siento que es algo muy bonito para los espectadores. Sí, güey. ¿Sabes qué sí se me hace una mamada? ¿Qué? Que lo que hace mucho a la gente de cuando están haciendo covers, que están cantando pero ya con el celular. Ajá, mames. Aprendanse la canción. Así, güey. Sí, no has conocido nada. Cuando recién empecé yo, güey. Así me la... Como de restaurante, ¿no? Me acuerdo que una vez me contrataron para una privada. Y ahí te voy con el pinche celular en la mano, ¿no? Porque ni supe para qué lado está cantando. A la vez estaba con el celular en la mano. Ah, güey. Pero ¿qué es lo que nos hace únicos para que esos güeyes, teniendo la oportunidad de cambiarse de género, de escuchar a los gringos o a cualquier cantidad de artistas de otras nacionalidades, prefieran ir y llenar una pinche arena de diez mil personas, güey? ¿Qué es lo que nos hace únicos como mexicanos? Pues mira, la raza de allá extraña un chingo los bailongos de acá. Entonces, literal, te puedo decir, tampoco es que porque vaya un mexicano, sea quien sea, lo va a llenar. Ajá. Pero digamos, hasta es lo que dice el compa, la gente, aunque no se sepa todo tu repertorio, tres, cuatro canciones son lo suficiente para decir, vamos a agarrar cotorreo porque vienen unos mexicanos y pues, güey, extrañamos México, güey. Y la vibra de los mexicanos en el trabajo. Eso. Y ya se les contagia a los latinos, güey, a los gringos, güey. Sí, porque ya no importa también si son hondureños o si son de Salvador, que hay un chingo también. Exacto. Y ahí están en el desmadre. Y saben que el bailongo se pone con madre, güey. Y los güeros también, ahí están en el desmadre. Sí, hay, al chile sí hay de todo, güey. Los barros no entienden nada, pero ya, no sé. Es que es el pedo de la música y la música mexicana, que no necesitas ni siquiera entenderla. Nada más escuchas cómo se siente y se vibra en el pinche interior. Ahí es donde echan el desmadre y se pone chingón. Y ahí se convierte, del antiguo sueño americano, se convierte al sueño mexicano. Porque todo mundo añora sus raíces, añora regresar. No mames, han visto la cantidad de gringos que están viniéndose a vivir a diferentes ciudades de México. Sí, sí. Pero un chingo. Cabrón. Lo que pasaba antes al revés, ahora está pasando que se vienen los gringos porque acá... Pero, ¿por qué? ¿Quieres gastar dólares o qué? Sí, por mí a toda madre que se los gasten aquí. Ah, huevo. Pero se la pasan aquí a toda madre, los tratan mejor. El pinche servicio, ¿qué pedo? Allá están de la chingón, no saben atender a la gente. Aquí en México, no mames, se desvive todo el mundo, güey. Sí, sí nos ganamos el pinche cariño de la vida. La neta que estando una semana, dos semanas en Estados Unidos, güey, te das cuenta que... Para las 10 de la noche, las calles ya están muertas, güey. Así es, güey. O sea, no hay gente caminando, güey. Aquí, mira, buen tempo. Aquí estamos pasando. A todas horas hay gente, aunque sean las 11, 12, 1 de la mañana, güey. Se te antojan unos tacos a las 1 de la mañana, güey. Y hay dónde. Te dan un patadón que compren una burguesa. Sí, pero aquí, a huevo, hay dónde, ¿no? Aquí, a huevo. Hasta las 4 de la mañana el lunes, güey. Aquí desde el saludo, cabrón, también. Aquí, aquí te saluda. No, ya les van. ¿Tú hablas inglés, güey, o no? No. ¿Cómo le haces, güey? Sí, güey. Alto calla, que yo soy gringo. Siempre trato de... Can I take your order? What do you want? Number three. Number two, number three. Number three. Vámonos, échalo. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? No, pues que fueron en inglés que fue tanto, ¿no? Pues ahí te va tanto, güey. Si me regresa a feria porque... Exacto. Porque si me alcanzó la vez. Los voy a llevar a comer a algún lugar fancy. No sé si uno ha escuchado esa comida gourmet llamado tacos de canasta. Chale, güey. Chale. Chale. Playlist de ustedes mismos, ¿no? O sea, me refiero a su música, sino... Unas playlists pueden subir ustedes de música que les guste. Sí, güey. ¿Tienen subidas o no? Tengo... Tengo... Tengo pensado hacer eso, fíjate. ¿De qué va a ser? Puros compas, el que se llame. No, yo digo que las favoritas de Luis R o algo así. A huevo. ¿Sabes? Pues la música que escucha uno a la gente sí le llama la atención a la raza, ¿no? Yo tengo como dos o tres playlists. Una es con rolas mías que las pongo antes de un evento para ensayarlas. Ajá. Tengo una con mis favoritas de rap en inglés y una con mis favoritas del Reggaeton Big Hit. ¡Ah! A Chile no les echo tanto amor al ponerle el nombre, pero sí las ubico. De que la de Reggaeton Big Hit es esta, la de para los ensayos es esta de acá. ¿Pero la playlist cómo se llama? Para que la busquen. Es que no lo hago con esa intención, ¿sabes? De que le pongo... Pero si las ideas son públicas. Pero creo que todavía... No, la tengo privada, creo. ¡Ah! Pues ya pon la pública, güey. Porque también a la pinche gente le da poco. Sí, yo sé, yo sé. Me quiero escuchar lo que esos güeyes escuchan, güey. Es verdad, güey. Es verdad, güey. Tengo tarea para hoy, tengo tarea para... ¿A ti te gusta el fútbol o no? Sí. ¿A qué equipo le vas? A la... ¿A la chivas? Oh, mami. ¿Entonces no te gusta el fútbol? Lo dije entrediente. Lo dije entrediente. Lo dije entrediente. ¿Qué le puedo establecer? Cuidado. Cuidado. Vamos todos... ¡Dale la cara! Es de verla... O se gana... Compatiendo... Un afazón... Al mismo tiempo... ...y damos gol... ...es la copa... ...de los puntiados. Es de verla... ...es de verla... ...es de verla... ...es de verla... ...es de verla... ¡Vámonos al mundial! ¡Fierro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡3, 2, 1, dale! ¡Eh, que bonito! ¡Dime que si hace un rapito, mamón! ¡A huevo que sí! 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 ¡Estamos llamando de la recta, ¿no? Tres, cuatro años, el mundo se une, desde el pueblo al barrio, hasta el más sencillo Latinos, güeritos, las murras, los rucos, y hasta el que no conoce nada de fútbol Que si vamos al estadio, a huevo Que lo vemos en la tele, a huevo El celular en la oficina, a huevo No importa el partido, no importa el hogar Lo que importa es con mi gente compartir y disfrutar ¡Solo que es! ¡Sí, me encantó! ¡Ahí está, huevo! Eh, mundial, México, Argentina, ¿cuánto queda? Dos, uno Dos, uno, favor, ¿quién? No te voy a decir Ah, se crean, pues es que el marcador va a ser dos, uno Todo depende de lo que ocurra la semana previa Mira, yo te la voy a poner así Ajá, a ver Dime que soy un... A ver Yo te digo, ¿qué quieres que te... Me va a quedar dos, cero Dos, cero, favor, que... Pues... Bueno, así Planeta Argentina Ah, bueno, bueno, eso es, me gusta la seguridad ¿Por qué? Porque... Todo bien Ahí te va, ahí te va Yo creo, yo creo en el 2-1, pero al chile que cae, no te sé decir quién O sea, que sí ¡Ah! ¡Perro! Si, 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 si yo me voy a... Espero plebada que, 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 que me, que me callen Exacto Que me peguen en el puro cico ¡A huevo! ¡A huevo! ¿En México o Polonia? Ahí está 2-1 México 2-1 México ¿Tú? 2-0 México 3-1 México 3-1 México 2-1 porque se acabó el tiempo cuando iban a meter el tercero México, a la hora de la saboncita Vapor, vapor A ver, ¿puede mostrarnoslos, joven? Es diferente ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es? Por el adobo Al vapor, con el vapor ¿Y estos? Ah, pinche idiota Espérate, espérate ¿Me estás diciendo que en la canasta nunca hay vapor? No ¿Ah? ¿Son diferentes? No hay vapor A ver, si sale tantito... ¡Uy, su pinche madre! Velo, 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 velo A ver, a ver, a ver ¿Qué se parece? Se parece mucho, la neta No, más que falta... A ver... A los tacos de vapor, de Monterrey Rompale su madre, para que no esté de pinche De Ocicón De Ocicón Son lo mismo Es así Y dígale a quien quiera No, si son lo mismo Yo digo que arreglen estos apadrazos ¿En qué los tienen? En una vasija de... Esa es una vaporera ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De... De fierro, de fierro, ¿no? De... Se llama vaporera, dígale La neta, si lo tomas acá, para que la gente de Monterrey los vea Ustedes juzguen, si no son como los tacos a vapor, vale Ustedes juzguen Ustedes juzguen Y le mataron una pesadilla de... de cebra Es que son muy necios los... los regios, yo no tengo la culpa ¿Saben igual? Sí, que saben igual, eso arde Saben con madre los de vapor Y estos saben igual, los suyos saben con madre Con madre significa chido, ¿no? Para que no le vayas a romper su madre Con madre es un chido ¿Cómo te llamas, hermano? Antonio Antonio, Antonio No le hagas caso, así son los raperos también Es una salsita verde, güey Oye, salsita verde, güey Oye, salsita verde, güey Oye, salsita verde, güey Si se le acaba de sacanato y saca otra en caliente, güey Ahí tiene otra... Ya termina, ya termina, güey Ahí tiene otra a la mano Vete, Luis Salucita Gracias Salucita Salucita, pa' 8 Si no es indiscreción, señor Cuando vende todos los tacos Aproximamente, ¿cuánto se embolsó? Deme otro de frijoles Si no te puedo, güey Andale, güey Iba a ser el milagro, pero bueno Si no me gire, si no me di Deme otro de frijoles Dime otro de frijoles Dime otro de frijoles Yo te ando preguntando ¿Cuánto compras por concierto o qué, güey? Hace cuántos años atiendes en esta esquina? 36 años Órale ¿Cuánto? Ya tiene un rato ¿Qué cante? ¿Qué cante? He contado 24 tacos hasta ahorita Ni usted ni yo Ah, aproveche 10 50 tacos Se los juego a un volado 40 40, doble o nada Echa Aquí está Ah ¿Él dijo Águila? Sí Entonces son 80 ¿Cuánto es de 80 tacos? Ah, ni le sabe 800 No mames la chica Salió bueno para las matemáticas A ver, en 80 tacos que se lo vende a 10 posis son 800, ¿no? Pero no cuesta 10 ¿Cuánto está el taco? 8 80 por 8 80 por 8 A ver, Jordi Rosado Pues tú eres su primo ¿Cuánto? 400, hijo Sí Pero como ya sumó No, 500 500 porque ganó el volado Más las cocas Faltan los refrescos, ¿no? Ah, lo que se llama ya 80 por 8 A ver 640 Sí te lo ganó Sí te lo ganó Sí te lo ganó Sí te lo ganó No hay pedo Un giragüey Ahorita Un giragüey Ahí está ¿Cómo se lo transfiero? Ahí está Por Bluetooth Chido ¿Ya viste? Vale la pena aguantar a los regios y a los tapatillos Dígales, cuando venga un regio suena por sí, son las mismas mamadas Saben igual de chingones Exacto Buenas, vengo por mi hijo ¿No tienen hijos? Adivinen que estoy de promoción, yo hago hijos a promicidio Recomiéndanos No, pues aquí estoy Usted no se preocupe, no tienen que pagar nada, ya está todo pagado, es un regalo que les hizo un anónimo Soy yo, su dios del internet, les vengo a hacer un hijo con mucho gusto Ok Nada más porque tengo de promoción tres por uno Es la promoción de septiembre, sí Ok Aprovechen Un día de... Bueno, pinche Luis Ángel Conríquez y MC Davos fue un anón para ustedes subirse con el escorpión dorado Claro Ya casi nos quedamos sin gasolina, nos faltan 35 kilómetros Falta regresar Pero pues ahí están las redes sociales de estos dos caras de mi miembro, muchas gracias carnal Chida la banda, luego hacemos la revancha ¿Vamos? ¿Sí? ¿Y tú? No, los invito para Guadalajara a jugar un partido Eso chica la madre Y de... 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 de meterle billetaje Eso Sí, sí Vamos, vamos Eso es lo mío Nos despedimos que en el grito de agarra... ¡Pelucha en el estuche! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alcoolímetro? ¿Alcoolímetro? Viene hasta la madre, revíselo bien Espérame, espérame A mí, hágame el alcoholímetro ¿Cómo que le sople? Sí ¿Y eso qué es? Un alcoholímetro, pero... ¿Pero quién? ¿A quién le soplan todos? No, así nada más, a distancia ¿Qué? Ah, es por bluetooth Ahí va mi... No mames, ese es el alcoholímetro de bluetooth Eso es todo Ah, ya güey, eh Ustedes piensan que somos transas, no güey, los mexicanos chijones Translales La O Ad Cynthia Pero hay La La Has Us La Si La F ¡Gracias!